Estamos en Esdiario con Almudena Negro, que ya ustedes la conocen, es habitual en Esdiario, es colaboradora también, de hecho, digamos, es columnista en Esdiario.com, es más que conocida de la casa y también nos acompaña Óscar Fernández. Ambos, pues Almudena Negro como candidata a la alcaldía por el Partido Popular en Torledones y Óscar Fernández como actual concejal por el Partido Popular en Torledones y también como tercero en la lista de Almudena Negro, pues hoy nos van a presentar cómo están las cosas de cara a las próximas elecciones municipales. ¿Cómo estáis, Almudena? Óscar, un placer. Hola, Hugo, fenomenal. Te has dejado a Golfete, que siempre está aquí, ya lo sabes. Exacto, y además es partícipe importante de la campaña electoral de Almudena Negro, con lo cual es una pieza clave del asunto. Pues te digo que sí, porque llevamos una apuesta por el bienestar animal absolutamente novedosa en Torledones. Luego hablaremos más en profundidad de vuestras propuestas, pero antes hay que describir cómo está la situación. Se presentan siete candidaturas, es decir, además del Partido Popular, siete candidaturas más. Entre ellas están la propia de Torledones por no sé cuánto, ¿no? Vecinos, vecinos. Vecinos por Torledones, efectivamente. Siete candidaturas. ¿Cómo figura el panorama, Almudena? Pues yo creo que el panorama está muy bien, la gente nos lo dice por la calle y lo que esperamos es alcanzar una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Estamos hablando con todo el mundo, izquierda y derecha. Llevamos en la candidatura gente de todo, a izquierda y derecha, y creemos que vamos a conseguir desalojar al populismo de Torledones y además hacerlo en solitario. Tengo que decir, tú bien lo sabes, Almudena, que el otro día estuve cubriendo tu primer mitin de campaña junto a Isabel Díaz Ayuso y, desde luego, estaba la plaza llena. Es decir, la plaza ahí en Torledones estaba a rebosar e incluso los arrabaldes, podemos decir, de la plaza también estaban a rebosar. Es decir, estaba a la mitad del pueblo ahí. Sí, sí, estaba a la mitad del pueblo. De hecho, yo creo, es mi modesta opinión, aunque Óscar, como concejal, lo puede comentar también. Yo creo que fue un hecho histórico, que jamás en Torledones había habido un mitin tan numeroso. Es que hay unas ganas y una ilusión por el cambio en Torledones que nadie quería faltar, nadie se lo quería perder. Es más, a día de hoy todavía nos siguen diciendo, jolines, que no me enteré haberme avisado. Y eran vecinos, esto hay que destacarlo, de Torledones. Vosotros no pusisteis autobuses de Madrid-Ciudad, más que nada porque entre Madrid-Ciudad y Torledones hay, vamos, la porra de kilómetros. Con lo cual, los vecinos que habían ahí eran de Torledones. Eran de Torre-Lodones. Es cierto que vinieron algunos compañeros candidatos de municipios aledaños, como el candidato a la alcaldía La Roza, ese actual alcalde José de Laúz, o Mariola, que se presenta en Villalbe, que es actual alcaldesa. Pero no, era todo gente de Torledones. Oscar Fernández, concejal actual por el Barrio Popular en el Ayuntamiento de Torledones. ¿Cómo ves tú la situación? Tú que estás, digamos, entrometido como cargo público en la política, ¿cómo ves la sensación, el caldo de cultivo, la calle, cómo se dice? Sí, desde luego, y volviendo a lo que comentabas de la plaza, es que la plaza no se había visto así ni siquiera en las fiestas. Cuando hacemos las fiestas patronales no hay tanta gente. Ha sido un chute de energía tremendo. Y además, mira, para que te hagas una idea, el otro día vino Rocío Monasterio, también dio un mítin en el mismo sitio. Y conté las personas que había. 65. Y fue todavía más que las que aglutina Mónica García. El otro día hizo un mítin con 10 personas. Pero si era un mítin o una fiesta en su casa. Yo creo que era la reunión de la comunidad de vecinos, ¿no? Porque poco más. Eso sí que fue alucinante. Es decir, conforme el mítin en Torlodones de la comunidad negro fue lo más multitudinario en Torlodones, yo creo que el mítin de Mónica García irá al récord Guinness con menor asistencia. Bueno, es que Mónica García ofrece lo que ofrece. Y yo creo que vas a tener razón. Igual era una reunión de la comunidad de propietarios. Lo digo porque como vive en un pisazo tan grande en el retiro, seguramente no les dé para muchos más pisos que para 10, ¿no? Oscar, háblame de, comentábamos antes, de vecinos por Torlodones, ¿no? Que quizás sea, bueno, pues la fuerza política que está un poco ahí en el limbo de si puede o no ganar. ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo creo que se está repitiendo la situación que vivimos hace 12 años, pero a la inversa. El Partido Popular estuvo gobernando muchos años en Torlodones y llegó un momento de desgaste, que es lo mismo que estamos viendo ahora con vecinos por Torlodones. Además, vecinos por Torlodones se ha quitado la careta. Se presentó en Torlodones como un partido transversal. Torlodones históricamente es un pueblo de derechas y siempre se presentaron como transversales para ocultar su verdadera ideología de izquierda. Sin embargo, desde el año 2019 ya han dado pasos muy claros para demostrar su verdadera ideología. Algunos de los miembros de vecinos por Torlodones, salientes del anterior gobierno, del anterior gobierno local, están ocupando puestos en ministerios, en la oficina económica de la Moncloa. Se han sumado a la red de municipios por el cambio, que es una especie de sumar municipalista que hay, donde están todos los partidos a la izquierda del PSOE, en la Federación Madrileña de Municipios. Incluso han llegado a un acuerdo con los de Arbupera Madrid, con los carmenistas. Están haciendo además unas incorporaciones a su lista muy sorprendentes, como la que acabamos de conocer, del animalista que pide decapitar a los ultraricos. Creemos que ya este mantra de la transversalidad, de esta manera de ocultarse, ya la gente les ha descubierto y para estas elecciones confiamos en que la gente confíe en nosotros. Almudena, vecinos por Torlodones, podemos decir que es una de esas 800 marcas blancas que tiene Podemos. Bueno, pues sí, ya podemos decir que están ya a la izquierda del Partido Socialista. Óscar lo comentaba muy bien, nos enteramos por un medio de comunicación que uno de los candidatos, el número 7, un docente de un colegio concertado de Torlodones, nada menos que pide decapitar a los ultraricos. Pero es que tenemos otra candidata que va presumiendo, es el del Partido Comunista de Asturias. Va tan orgullosa de ser comunista asturiana. Y luego tenemos otra que es productora cinematográfica cuya única película es del no a la guerra de aquellos años. Es decir, son una candidatura absolutamente escorada a la izquierda por más que quieran seguir disfrazándose de transversales. Que por cierto, ellos no dicen transversales, dicen que son de colores. Supongo que se creen que es original, pero es que son efectivamente de colores entre el rojo y el morado. Pero bueno, la pregunta es si podemos, si llega, que lo dudo, a la Alcaldía de Madrid, ¿pondrá una playa en Torlodones? Como piden. Bueno, no, no, no. Es decir, a ver si le toca una playa a Torlodones, ¿no? No, no, no. Nos va a poner la playa el PSOE que anda prometiéndolo y Podemos, pero es que Vox lleva en el programa electoral de Torlodones que el metro iba a llegar a Torlodones y que iban a limpiar las playas. O sea, que es que no entendemos nada de lo que están haciendo el resto de partidos. Bueno, la pregunta ahora es, está Golfo ahí que quiere también intervenir con nosotros. La pregunta ahora es, bueno, pues uno, ¿cómo ha sido la gestión? O sea, un balance de la gestión hasta ahora de vecinos por Torlodones. Y segundo, en contraposición, ¿qué proponéis vosotros? ¿Cuáles son las medidas que de llegar a la alcaldía de Torlodones, que es muy probable que Almena Negro sea la futura alcaldesa de Torlodones? Pues, ¿cuáles serían las medidas inmediatas que pondríais encima de la mesa para revertir la gestión de vecinos por Torlodones? Yo creo que Óscar es el indicado para contestar cuál ha sido la gestión municipal y yo ahora te contesto el programa. Pues, Óscar, primero, balance. Balance de la última legislatura de vecinos por Torlodones o de las últimas legislaturas. Bueno, vecinos por Torlodones es un proyecto ya agotado. La gestión de los últimos cuatro años ha sido muy deficiente. El pueblo está más sucio que nunca. La gestión en seguridad ha sido lamentable, con una caída del número de policías y no contratación de policías nuevos. Las obras que se realizan son un descontrol. Nadie vigila las obras. Se eliminan árboles. Cada vez que se hace una obra en el pueblo ya estamos temiendo por el número de árboles que van a desaparecer. Ya a veces tenemos la preocupación de sacar foto al árbol porque sabemos que va a ser la última foto que tengamos de ese árbol. Es un equipo sin capacidad de gestión. Son los restos de lo que quedó de vecinos por Torlodones. Te voy a poner un ejemplo de su particular sistema de meritocracia. Cuando Elena Biurrón deja la alcaldía, le preguntan cómo habían elegido a su sucesor. Hacen una entrevista en el diario público y dice, bueno, pues solo levantó la mano uno y le dijimos, pues te ha tocado. Claro, pues claro, cuando eliges para dirigir un partido al primero que levanta la mano, pues luego no te extraña que pase lo que pasa. ¿Y a quién apoya? Es decir, a nivel municipal, a nivel de mociones, ¿a quién apoya vecinos por Torlodones? ¿Las mociones de la izquierda o las mociones de la derecha? Por supuesto, siempre las mociones de la izquierda. Ellos juegan a que son transversales y que no apoyan las cuestiones que trascienden del municipio, pero cuando estas cuestiones las plantea el PSOE sí las apoyan, como en el caso de la libertad de elección de centro, pero cuando las plantea el Partido Popular no las apoyan. Por ejemplo, se han negado a apoyar una moción que presentamos nosotros para luchar contra la ocupación. Se negaron a apoyar una moción que se presentaba en todos los ayuntamientos de España en contra de la libertad de los excesionistas en Cataluña. Bueno, se han negado a apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando vimos que las acosaban en Cataluña. Apoyaron la ley CELA. Siempre, siempre, su transversalidad siempre va hacia la izquierda. Aluna Negro, cuando seas, precisamente, futura alcaldesa de Torlodones, ¿qué va a ser lo primero que hagas? Bueno, lo primero que voy a hacer es, fíjate, es que tenemos un problema. Llevamos un programa muy completo, lo hemos presentado además hoy a medios de comunicación en temas de seguridad, de limpieza, de movilidad, de medioambiente, de mayores, de juventud, incluso un apartado que se llama Torrelodones de detalle, que son cuestiones de una papelera en tal calle, una luz en tal otra, que nos han ido comentando los vecinos. Pero lo primero que tenemos que hacer y es absolutamente necesario es una auditoría, porque no conocemos el estado real de las cuentas del ayuntamiento. La primera política que escucho que habla de evaluación, porque ya sabes tú que también eres politóloga, estás en el mundo de la ciencia política, sabes directamente que la fase de implementación de las políticas públicas, la última es la evaluación. Y es precisamente la fase que nadie hace aquí en este país. Es decir, vamos, Máxima, la izquierda jamás hizo una evaluación en su vida de las políticas públicas que implantan. Claro, nosotros hoy, por ejemplo, hemos presentado nuestro programa de bajadas de impuestos y es un programa que hemos presentado muy conservador. Nos gustaría llevar más allá, pero es que hasta no conocer la situación real del ayuntamiento, y te voy a contar por qué, el alcalde Alfredo García Plata anda por ahí presumiendo, incluso buzoneando un presupuesto histórico, yo lo llamo histérico, de 38 millones de euros. La realidad es que el ayuntamiento ha ingresado 27. Y luego, además, no sabemos dónde han ido a parar esos millones de euros que ha ingresado el ayuntamiento, porque la realidad es que no se ha hecho absolutamente nada de gestión en el ayuntamiento. Lo que hay es muchas empresas, agencias de comunicación, empresas que hacen estudios, cosas muy extrañas en el ayuntamiento. Yo creo que lo primero, hemos hecho, ya te digo, un programa conservador de lo que estamos seguros que vamos a poder hacer. Me niego a prometer aquello que no puedo cumplir, que luego se podrá ampliar en función de la situación de las arcas municipales. Queremos saber la realidad. No están pagando ni a las subvenciones de los clubes deportivos. Bueno, de hecho, habíamos comentado en su momento, recuerdo Almudena, pues el caso de una empresa de Cataluña, de comunicación, que vino a parar a Torradones. Entonces, vamos, te pregunto a ti, Óscar, ¿tienes más información sobre el asunto? ¿Cómo puede ser que una empresa de Cataluña acabara siendo contratada por el ayuntamiento de Torradones? Bueno, aquello, ese asunto es muy oscuro y no han querido aclararnos lo que ocurrió. Yo en uno de los plenos pregunté quién estaba elaborando el reportaje central de la revista, que es la obligación principal de esa agencia, y se negaron a responderme y era algo muy sencillo de responder. Entonces, no sabemos si esta empresa está haciendo su trabajo o está cobrando por no hacer su trabajo. Si la cosa fuera tan clara, no habrían tenido ningún problema en responderme y en mandarme los certificados que les pregunté, que les pedí, que demostraban que estaban haciendo efectivamente su trabajo. Lo extraño no es que contraten a una empresa de Cataluña, sino que se vayan tan lejos a buscar a una empresa para que luego no son capaces de demostrar que están haciendo su trabajo. Algo raro, desde luego. Es muy extraño, un gollo. Y quizá aquí lo que suceda es que hayan subcontratado a otra empresa para hacer el trabajo de la empresa, pero es que tú fíjate, para que la gente lo sepa, no es una empresa cualquiera. Something to say es la agencia de comunicación propiedad de Tate Santolaria, que fue la jefa de prensa de Josep Montilla, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, que solo trabaja para el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, sus empresas derivadas del Ayuntamiento de la Generalitat y el Ayuntamiento de Torrelodones. 60.000 euracos al año. Hablaras antes del bienestar animal y también tendréis propuestas en torno a la salud, porque son dos banderas que la izquierda trata de apropiarse, el tema del bienestar animal, el tema de la salud mental también entre ellas y entiendo que tenéis también propuestas en base a eso. Oye, precisamente en la presentación del programa yo contaba, aparte de otras cuestiones que damos para mayores, los programas para luchar contra la soledad no deseada en los mayores. Y también hablábamos de un programa para jóvenes, porque sabes que hay un terrible problema de bullying, hay un problema de ciberacoso, hay problemas de adicciones... Y cada vez peor, ¿eh? Y cada vez peor con el acceso a las tecnologías. Antes el bullying quedaba relegado al ámbito escolar, por desgracia, pero es que ahora sobrepasa esa frontera de lo escolar y llega a la casa, persigue, por tanto, a la víctima del bullying y es algo dramático. Dentro del programa de juventud llevamos precisamente programas para ayudar a combatir este tipo de cuestiones que están destrozando a muchísimos jóvenes. Yo creo que es muy importante. Y hacerlo a través de programas educativos, programas incluso lúdicos a veces, porque es muy difícil que quieran acudir a este tipo de programas per se, ¿no? Y llevamos también en el programa la creación de una zona joven con eSports en la zona de los Prados y recuperar lo que era Torreforum, que era un gran espacio para los jóvenes. Y vamos a hacerlo y ahí van a estar esos programas para poder llegar a esos jóvenes que a veces es imposible, ¿no? Llegar, no llegan los padres, mucho más difícil lo tienen las administraciones. Hay que hacerlo a través de un torrelodón es atractivo para ellos. Bueno, pues Almuna Negro, Óscar Fernández, estamos en contacto. Veremos, ya queda muy poquito para las elecciones y el ambiente es positivo, ¿no? Hay esperanzas, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo? Vamos a ganar, Hugo. Tú también lo crees, ¿no, Óscar? Sin duda. Pues con ese optimismo nos quedamos. Almuna Negro, Óscar Fernández, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un besito. Un besito. Un beso a los dos.